Música Camis, fora de las estrellas Camis, carado y sol Vamos a echarnos dos, el corazón es el amor Las paredes de amor sobre la fe Camis, carado y sol Camis, carado y sol Ahora son dos, el corazón es el corazón Para que te sé Ay, no es más tardar, para que un alma No es más tardar, para que un alma Y no es más tardar, para que un alma 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 No es más tardar, para que un alma